Venimos aquí con Gustavito, pero le voy a apagar el foco a esto porque está encendido, ¿cómo está Gustavo? Pues gracias a Dios, bien, mire, aquí nos encontramos siempre con un poquito de buena salud para venir acá a disfrutar al parque todos los días para que nuestros lindos subtos se deleiten con nuestros bailes acá, qué bonito, porque también a ustedes les gusta tener una buena impresión pues de cada uno de nosotros, así es, y así también espero que también se encuentren de buena salud también ustedes, todos ustedes y toda su familia, claro Así es, que Dios nos va a cuidar siempre, aquí estamos a estas horas de la tarde ya comenzando una tarde más de alegría y música y ritmo acá Y ritmo del bueno, mire Gustavo, yo he visto que ahorita le han estado ayudando bastante, gracias, viera que a mí me da una gran alegría eso que le están ayudando Con los alimentos Sí, de parte del canal de ritmo y sabor salvadoreño, vi que le habían ayudado, si no me equivoco, va que sí Para mi mamá, compremos suero, era un vale de 25 pesos que nos dieron un lunes o martes, por eso fue y le logramos comprar la comida a mi mamá, unos huevos y unas pastillas, porque para eso era ese dinero Ajá Y así estamos, y yo le agradezco bastante a los señores que están poniéndole cuidado también con los alimentos de mi mamá No, no hay como pagarme, pero yo por eso me vengo para el parque, para que ustedes me vean bailar y agradecer de esta manera pues a ustedes las ayudas que me están haciendo a través de todos los canales de youtubers y acá también con la ayudita especial de Cristia La Caprichosa, que es muy carismática para todos Y del canal de Diviértete también Y del canal de Diviértete también Fíjense que a mí, la verdad, bueno yo ahorita me voy a tomar el tiempo o el permiso, no sé de darle las gracias a Nia Sonia, que es la que le ayuda, que es la del canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño porque le ha estado ayudando bastante Y yo le agradezco en el alma porque le ayuda a Gusavito y pues que Dios le multiplique todo lo que está haciendo por él y por la mamá Y pues a toda la gente, verdad, que le está ayudando a Gustavo también Muchísimas gracias de corazón, se los agradezco Dios les multiplique todo eso que hacen por él, que lo llevan en sus oraciones o que le mandan una bendición a él Ya saben que lo que él recoge aquí en el parque es para la casa, es para la mamá y para él Es para él Cuando yo puedo, si me le mandan veinte, diez, una más O le mandan diez, agarramos diez cada uno Y si ella me dice cómprame algunas pastillas, se las compro Pero siempre le salgo a todos los diez, porque para mí lo primero es ella Y lo segundo es yo, y lo tercero son ustedes para agradecerles bastante Y a mí me molesta la verdad porque dicen Ay que Gustavo busque trabajo mejor en vez de que venga a la plaza No se puede porque él si deja a la mamá sola Miren, en un trabajo aquí muchos lo explotan a uno, tiene que estar ocho o más horas en un trabajo Para venir ganando doce dólares a lo mucho creo yo que se gana ahorita Es sacrificado Sí, es muy sacrificado y prácticamente uno vive en el trabajo, no vive en la casa Y la mamá necesita mucho cuido, por eso es que él no puede Y me vengo tarde Y ya viene tarde, porque acaba de venir, porque nosotros lo estábamos buscando Y la dejo preparada, y yo le pregunto a ella, mamá, si está bien, ¿puedo salir? Díganos, cuénteme, cuénteme lo que me acabas de contar Gustavo, que por qué no vino ayer, que le dijo su mamá Lo que pasó es que yo me levanté y como que no tenía que hacer nada Y así como a prepararme, y vos no tenés que lavar ropa, me dijo Y nada, me dijo, como tenés ya el cajón, me dijo, no tengo una pelita de plástico Y ella me lo fue a ver, y yo vio que todos los pantalones estaban dobladitos, pero no los había lavado Bueno, yo te digo, pues yo me siento un poco mal, me dijo Yo quisiera que no salieras, mejor ponerte lavar ropa para que estarte viendo, me dijo Con estarte viendo a veces me alivio, me dice ella, con tenerte aquí en la casa, me dice ella Pero si podés, y un rato más tarde andá, me dijo No, le dije, voy a lavar Y yo me pude irse a lavar, como a eso de las 10 de la mañana, me daba mis camisas, lavar un pantalón Otra camisa, otro pantalón Y tal que se me hicieron como las 3, 4 de la tarde Y pues, cuando yo vine a ver, hasta el sol me estaba pegando de aquí ya Y mi mamá, con esta toda ahí, me tapó el sol para que se quiera lavar Total que no los dejó venir Ya me dijo, ya me aburrí esa bulla, me dijo Ya me aburriste con esa bulla del cepillo, me dijo Ya me había lavado todo, todo me había lavado el calcetín, los boxers, pantalones Y que gracias a la linda gente, que aquí me regalan ropitas Tengo bastante ropa bonita Así es Y yo les agradezco bastante Porque no dejo de cambiarme todos los días Todos los días vengo con diferentes ropas Porque así tiene que ser, tiene que ser representable A cada uno no ponerse la misma ropa Y no estar toda chuca, toda idiota A eso me gusta, me gusta ser aseado Pobre pero aseado Así es Pobre pero de caché Bueno, entonces total Que ayer la mamá no lo dejó venir y lo puso a lavar ropa Así que por eso él ayer no vino Pero ahora como ya tiene toda su ropa limpia Ya lo dejaron salir Ya lo dejaron salir Así que, bueno, para esa gente que le tiene mala fe a Gustavo Pues ya dio la explicación Que él no puede ir Porque no puede dejar a la mamá sola No la puedo dejar Y antes de él venir Se para a la plaza Él le deja las cosas hechas Para que ella no se sacrifique Para que ella se sienta bien Porque ya las personas de llegada De aquí ya son como las Ya voy llegando 8 y media, 9 de la noche Ajá Solo que también, verdad Para los que digan Ay, si la mamá ya cocine Que no, sí Porque ya cuando las personas ya llegan a cierta edad Verdad, son bien necias Uno le dicen acuestense Y no, ahí andan, ahí andan, verdad No, no, sí camina, camina de espacio Ella camina, camina lerda a ella Sí Porque una enfermedad nos impide Que ella para abajo Tiene más de 80 años Y ella va a seguir caminando así No, ajá No, ya no Ella no Ella tiene que tener cuidado De alguien Principalmente que yo soy el que la cuido más Que a mis otros hermanos Ellos no me llevan ni un café Para qué le voy a negar Y para qué voy a mentir Si son mis hermanos Pero solo yo estoy con ella Ellos viven cerca, Gustavo ¿Sus hermanos? Viven en otras colonias Ellos están acompañados ¿Pero llegan a ver a su mamá? No No Nadie llega a ver Solo mi hermana Una que llega a las quinientas Ajá Llega a verla Y bueno, tal vez Mi mamá La vez que se saque Una vez mi roquita Solo ella se la puede lavar Mi hermana Ajá Porque ella ya me lo ha dicho Mi mamá Que solo mi hermana Es la que le puede lavar Su roquita Cuando ya se siente demasiado enferma Pues ella llega Y a veces está casi todo el día con ella Y ahí logro venirme yo A veces temprano A las doce Ella estoy aquí a veces Ajá A la una de la tarde Y ya estoy aquí Bailando ya Pero yo estoy confiado De que alguien me la está cuidando Pero la mayor parte De todo el tiempo Yo tengo que dejarla lista a ella Para vivir Sí Así es La mayor parte De todos los días Desde siempre Casi la mayoría Es casi todos los días Digamos una vez al mes No Pero bueno Mire A lo que lo traigo yo aquí Es Porque usted bien sabe El aprecio que nos tiene La madrina del canal Está bien Ahí también Mariguita Ayala Ella también Me ha echado Uy chica Todas las manos Que ella Con todos Los tempranos Sí Muy cariñosa Muy preciosa Mariguita Ayala Por tomarme en cuenta A mí Desde que me conoció Desde que me conoció Aquí el señor presidente Para que usted tenga Buena impresión Vea el video Se divierta Se entretenga Que eso también Bueno Para la salud Y para la mente Ver algo Que sea Productivo No chavacán Que algo bonito Cultural Que ustedes ven Todos los días A través De la youtuber Acá En la Plaza Libertad Y especialmente En el canal De Crisela Carpichosa Y diviértete Que ellos también Andan en la jugada Conmigo Ahí estamos No lo dejamos Yo los veo De lejos Allá va mi niña Digo yo Allá va Ay tan lindo Sí Él siempre me saluda Siempre me saluda Y así Tal vez no me ve No y a veces Quizás digo Gustavo a pensar Que estoy enojada Con él Pero no Yo a veces Ando bien concentrada Porque ya me han dicho Y que ando enojada No ando concentrada En lo que estoy grabando A veces Entonces por eso Ando bien Así bien Pero no es que yo Este enojado Con la gente No Así es Comprendanme Marillita Yala Comprendanla A ella Porque Eso es muy bonito Que mostrarse Uno No con mala cara Hay que mostrarse Uno Bonito Para hallar Las cosas Bonitas A colores Como decimos Acá A colores Por eso Me gusta Que ustedes También Estén Disfrutando Y de le Estar Todos los días Marillita Yala Besos Y abrazo Para usted Mi madrita Preciosa Ahí está Mire la La madrina Pues me dijo Que le Que le diera Lo que son Veinte dólares Gustavo Para usted Para mí Me dijo Que aquí Se los manda De todo corazón Que se cuide Mucho Y que ella Lo aprecia Mucho Ay Mi madrita Yala Mire Me he dado Dos regalos Este día Este mes El amor Y la amistad Yo la aprecio Bastante Me quiere salir A la anima Así Pero A lo mejor La retengo En mi corazón Porque Ustedes Son como Familia Para mí Son familia No digo Como que son No Son mi familia A usted Y toda su familia Que Diosito Me la mantenga Con salud Que no me vaya a permitir Que se enferme Oye Porque si no Yo voy a meterme Allí A atenderla A ver Que es lo que quiere Pues Estos 20 dólares Pues Que le manda La madrina Del canal María Yala Pues que se le multipliquen Saluda a ella ¿Verdad? Que es lo que necesitamos Y Diosito Que Diosito Me la va a multiplicar La bendición A más del ciento Por uno Por lo que ha hecho Con mi persona Y espero que todo el año Me siga viendo Y aquí Cualquier mensajito Cualquier duda Cualquier pregunta La pueden hacer Del canal De Crisela Caprichosa O Diviértete Porque yo siento Más confianza Con ellos O sea No es que Menospreciar a los demás No Es la confianza Que yo he sentido Bastante mucho A ellos A los dos Porque me han llevado A comer Me ha mandado Usted a comer Y Dios responde Y hoy voy Y ahí andamos Que Agradeciendo siempre Así es Pues aquí está La bendición Gracias Oye Ahí está Esto me lo va a multiplicar Y Le voy a dar Un saludo De parte tuya A mi madre Él le mandaron Una bendición Yo le voy a dar Diez Pero no le voy a decir Así es Y él le mandaron No le voy a decir De los otros diez No Le va a decir Mira le mandaron Vequita Pero yo me voy a re Y él le va a decir No está bien Está bien Que piense en ella Y está bien Gracias Marieta Y a la gracias Le agradezco bastante Oye Cuídese bastante Mi niña Y que Dios Me la cuide Y me la mantenga Un saludo Nos vemos Hasta el próximo video Y así Ustedes van a ver La cultura Que se muestra Acá en la Plaza Libertad Cada quien trae Su cultura Así es La cultura es esta Queremos bastantes A todos ustedes Y bailar Así es Así que muchas gracias Madrina María Ayala Que Dios le pague Y le multiplique Todo lo que hace Siempre Por todas las personas De aquí De Plaza Libertad Muchísimas gracias Y nos vemos En otro video Salud Con el video Eso Adiós Adiós Adiós